¡Muy buenas compañeras y compañeros! ¿Qué tal todo? Bien, perfecto. Hoy os vengo a explicar un circuito detector casero de llama o fuego. Importante que nadie utilice este circuito para su casa. Para tu casa, cómprate uno de verdad, porque esto es básicamente para que sepáis cómo funciona. Bueno, pasamos a explicar. Mira qué cortinitas más chulas. Vale, os explico, punterito. El circuito consta de una pila de 9 voltios, un interruptor típico, dos transistores NPN BC547, bien, un LED típico, una resistencia de 470 ohmios, otra de 1 kilo ohmio y otra de 10 kilo ohmios y de receptor un trozo de alambre de cobre, yo lo he utilizado de un cable, y yo lo he utilizado de 7 centímetros. Si lo utilizas más corto puede ser que no se te encienda el LED y si lo utilizas muy largo puede ser que no se te apague. Yo con 7 más o menos me ha ido bien. Pero bueno, ya eso lo vamos viendo y cada uno que haga lo que vea. Bien, ¿cómo funciona la física de esto? Vale, pues yo acerco un fuego o una llama y se enciende el LED. Bien, ¿cuál es la física? Pues fácil, lo que es la llama genera una ionización del aire y de los gases cercanos al mismo alambre de cobre y esto genera una pequeña corriente eléctrica y esta pequeña corriente eléctrica va a ser amplificada por este transistor y va a entrar al otro transistor y la va a volver a amplificar, de forma de que al amplificar la señal es capaz de encender el LED. importante, podemos también encenderlo simplemente con los dedos, con la electricidad estática que tenemos en la yema de los dedos también lo enciende. Bueno, continuamos y os voy a enseñar un vídeo de cómo lo he hecho. Bueno, ya sé que se ve muy cutre pero bueno, es que he reutilizado el del circuito anterior que hice. Mirad, nada más tocarlo con los dedos. Ahí se ve. Bueno, aquí está el interruptor y vamos a apagar la luz para que se vea mejor. ¿Veis? Lo toco con las yemas de los dedos y se enciende. Vale, vamos a utilizar ahora un mechero o un encendedor que no sea de Andalucía. Si os fijáis, al hacer el click con el encendedor, aunque no le dé la llama, se enciende un poquito el LED y eso es porque el mismo chispazo que genera la pila de cuarzo también ioniza el aire y o puede ser que también que la misma pila de cuarzo genere una onda electromagnética y lo perciba el alambre. Bueno, si te gusta este tipo de vídeos, ya sabéis lo que dicen todos los youtubers. Suscríbete, dadle a la campanita, like y todas esas cosas. Acordaros, nunca, 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 nunca dejéis de aprender. Bye bye.